Música A contarse el tiempo para que se haya revelado El trailer oficial del nuevo Call of Duty Que por cierto ya salió a la luz que es Modern Warfare 2 Aunque todos lo sabemos pero apenas dieron el teaser De como es el logotipo Probablemente lo estén poniendo en pantalla Ah más bien de hecho aparece ahí No me había dado cuenta Aparece ahí en la esquinita Si le doy aquí aparece Bueno en pantalla ya tienen el logotipo Modern Warfare 2 Y pues bueno mientras comienza la llegada de Modern Warfare 2 Seguimos con Warzone y seguimos trayendo Guías de armas que de verdad a ustedes les gusta bastante Creo que ya somos 390 suscriptores Así que nada brother ayúdame a llegar a los 400 Me haría mucha ilusión Incluso a los 500 si me puedes apoyar Suscribiéndote, dejando tu like, comentando Y también mucha gente tal vez no sepa Cómo me encuentro en TikTok o en Instagram Pero bueno los links están en la descripción O sea te vas a la descripción A la parte de abajito del video y tal Ahí donde das like aprietas en la descripción Y te salen los links Y de todas formas lo estaré poniendo en un comentario fijado Y honestamente me haría también mucha ilusión Que me ayudarás creciendo en esas redes sociales Porque son donde más puedo tener alcance O podemos llegar a más gente Pero bueno una vez dicho todo eso Ya viste en el título que vamos a estar hablando de la Open Uno de los subfusiles Que a pesar de que fue nerfeado hace una temporada atrás creo Y no sé si en esta lo hayan nerfeado o lo hayan tocado Sigue siendo meta Y de hecho yo creo que es el meta meta indiscutible de Warzone Y el arma que si o si tienes que llevar si quieres ganar En el gameplay te estaré mostrando dos partidas Una win Y pues nada con bastantes kills con la win Rushando como un enfermo Ya sabes que así es mi estilo de juego Obviamente estoy consciente de que muero Pero también mato Así que nada si te gusta mi estilo de juego Si te gusta como comento los videos Si te gustan las guías de armas que te traigo Y te sirven bastante Pues te invito a que te suscribas Dejes tu un like Y comenzamos con este video Vamos con la clase Let's go Vamos a hacer más larga el intro Tenemos en pantalla la STG Y la Owen Que son dos armas que vamos a estar utilizando en el gameplay La STG aún la estoy probando No te puedo dar una clase precisa Porque aún estoy viendo a ver que accesorios son Si la puedo usar para largas distancias O sea si es mejor para cortas Tipo subfusil Entonces de la STG estaré trayendo un video Yo creo que en los días posteriores Probablemente el lunes Este video lo estarás viendo el domingo Esta semana se viene contenido diario Porque estamos cargadísimos de contenido Porque hay muchas armas Hay muchas cosas que cambiaron Entonces poco a poco voy a estar trayendo al canal las novedades Pero bueno Pasamos con la Gwen La tenemos de esta forma Amplificador de retroceso Cañón el primerito El Gaiwan Va muy bien bro Va muy pero muy bien Mira reflector slate Culate eliminada Ventaja número uno acrobático Ventaja número dos rápido Para que puedas escapar de tus enemigos Muy muy fácil Y puedas hacerle Pues si Frente a un squad tu solito En el gameplay Me voy rushando squads yo solo Y honestamente me va bastante bien Empuñadera polímero Esa empuñadera no puede faltar en ningún arma Cargador Aquí está Uno de los secretos Que vamos a estar utilizando en esta temporada Que es el cargador De 7.62 De 72 proyectiles Que da control de retroceso y previsión Además de que da carecha Y la munición de punta hueca Que eso Sumado al cañón Brother El daño a extremidades Es extremadamente alto Y para controlar un poquito El retroceso Podemos llevar tope de mano O la empuñadurada de carver Que ambas van excelentemente bien Esta es para disparar más de cadera Y la de tope de mano Es más para control de retroceso Y precisión Así que una vez dicho todo eso No me rollo más Te dejo con el gameplay Y estoy jugando con unos manitas Que si están viendo este video Pues un saludito brothers Buenas Salieron en el video Me gustó como jugaron Eran randoms Me cayeron bien Hablaban español No sé si en el gameplay Se haya guardado su voz Porque Hay como un error en el Xbox Que no permite grabar las voces Y estoy solucionándolo Para que también Se haga un poquito mejor El gameplay Más animado Para que escuchen también Los hot mics y todo eso Pero bueno Ahora si Comenzamos con el video brother Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo tengo abarrado? En el pasillo, ok. Acá. ¡No! ¡Me caí, bro! ¡Me partí las patas, bro! ¡Qué asco! ¡Me partí las patas, bro! No sé, ¿qué está pasando ahí? ¡Trofame! ¡No, sí, yo ya! ¡Vamos arriba! A ver si me lo puedo hacer. ¿Para abajo? Ok, ah... Tengo que recargar esa cosa. Porque si no me va a quedar cortito. ¡No, brother! Ahí abajo había otro. Es que es muy imposible a veces. Ok, ah... ¿Y es por eso? ¡No! ¡No, no, en el área! ¡Aceptos a tirador! ¡Ah! ¡Aceptos a tirador! ¡Ese venía de arriba! ¡No! ¡No! ¡El de verde se lo hace! ¡Ese! ¡El de verde se lo hizo! ¡Nah! ¡Tenemos que rotar! ¡Tenemos que rotar! ¡Sí o sí! ¡Tenemos que rotar! ¡Tenemos que rotar! ¡Por acá no hay... ¡Nun escándalo! ¡Nah! ¡Me puedo trepar! ¡No hay que cortar! ¡Hay que rotar! ¡Hay que rotar! ¡Hay que rotar! ¡Hay que rotar! ¡Tenemos que rotarle! porque si no, más de imposible no enemigos en la zona no no me llevo un tiraco bro me llevo un tiraco me llevo un tiraco me llevo un tiracazo de no se quien me llevo un tiracazo de no se quien no lo marco bro lo marcatelo Que se los marque, se los marque Le quedan cinco Le quedan tres, técnicamente tres La ganamos, la ganamos, se viene Se viene, se viene, se viene Ganamos, let's go El panita, se rifó Van para YouTube Salió buen gameplay, salió buen gameplay Y nada, estaba grabando Salió buen, let's go Easy, easy Easy Dead fucking All right 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 All right